¡Hola, espaltanos! Bienvenidos a un nuevo podcast de la quinta temporada. Creo que estamos en el 14. ¿Súper? ¿Di algo? ¡Yupi! Es palpí para ti que te has acordado del capítulo. O no, a lo mejor me he equivocado. Bueno, esta semana lo más destacado ha sido el Nintendo Direct, porque es lo que manda. Así que vamos con el Nintendo Direct. Bueno, en el Nintendo Direct se confirmó la salida de Mewtwo. Simplemente se dijo cuándo sería, que la verdad no me acuerdo. ¿Te acuerdas cuándo es? ¿Es este mes? ¿Mewtwo? Sí, no sé. ¿23? No, el 23 de abril son los DLCs de Mario Kart 8. Bueno, saldrá Mewtwo. Obviamente aquellos que registrasteis los dos juegos de Super Smash Bros. recibíais el código, además lo recibiréis antes. Y el resto de jugadores tendremos que pasar por caja, pagar 4 uretes o 5 euros si queremos tenerlo en las dos consolas. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Todavía estoy dando aplausos. No es lo único, porque a pesar de que Nintendo juró y perjuró y volvió a perjurar que no metería DLCs en Super Smash Bros. Porque eso desequilibraría a los jugadores y tonterías de esas, pues obviamente cuando Nintendo niega algo lo acaba haciendo. No, pero es que lo ha confirmado a los grandes. Sí, sí. Porque no solo ha confirmado un nuevo personaje vía DLC. Muy bien. Porque el resto de DLC es tela. Bueno, han confirmado la presencia de Lucas, que Lucas creo que dijeron que saldría por verano. Creo, o sea, no me acuerdo bien. Y que no hay precio ni nada. Obviamente el precio va a ser igual que Mewtwo, tampoco hay que ser muy listos. Oye, igual Mewtwo ha sido el primero y es en plan oferta, igual luego te cuesta 7-8 euros. Se lo van a meter por el... Y bueno, además se anunciaron una tanda de indumentarias para los luchadores Mii, entre las que se incluyen algunas de Zelda, esta Dumban, de Xenoblade... Pero no, no como haces en Mario Kart que escaneas la Amiibo y desbloqueas el traje para el Mii. No, 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 no. Aquí ya directamente se olvidan de que existen las Amiibo y aquí te las cobran. Es que las Amiibo se están utilizando para otras cosas. ¿Ah, sí? ¿Me puede decir para ti? Coño, tú registras a Amiibo y luchas contra ella. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Se han dado otros puntos en eso? Sí. Bueno, estos, las indumentarias, pues cada uno cuesta 0,79 euros, 0,75 dólares, 1,19 creo que era si lo compras en las dos consolas. Además, hay un pack que las puedes comprar todas que es por 6,32 euros o yo qué sé, una cosa así. Lo normal hubiera sido un pack donde te ahorraras pasta. No, no, no os ahorráis ni un duro, ¿vale? Te vale, 6,30 y algo en 3DS, 9 con algo en 3DS Wii U. Ah, no os ahorráis ni un duro, es simplemente para descargarlos todos de golpe. Además, ya se dice que es la primera tanda, o sea que nos esperarán nuevas tandas. Además, Nintendo también ha creado una encuesta para que los usuarios elijamos cuál queremos que sea el próximo luchador. Entonces, pues bueno, en la encuesta vosotros decís el luchador que os dé la gana. El problema hay es que en la página oficial de Smash Bros. se dice cualquier personaje de videojuegos. Muy bien. Pero en Facebook han comentado que sea, ¿qué próximo personaje de Nintendo queréis ver? Entonces, claro, no os queda la duda de, ¿vale cualquiera? ¿Solo los de Nintendo? Nintendo, a ver, no lo sabemos. Es que es obvio que no van a meter a alguien que no les convenga que tenga que pagar un montón de derechos por él. Eso es obvio, más que obvio. No lo sé, chicos, no lo sé. Si no puede ser el espaltino, pues qué más da, ya. Ya ves, ninguno merece la pena. Ya ves. Pero si van a meter a los mismos que han estado en todos los Smash Bros. Hombre, molaría que metieran a alguien nuevo, tío. Alguien que no ha estado. Yo voto... Porque, mira, tienen que tener una lista con un montón de personajes ya creados. Y aunque ellos te digan, ¿a quién preferís? Y te pongo una lista de, yo qué sé, cinco personajes. ¿A quién preferís? Esos cinco personajes que te van a ofrecer están ya hechos. Y creados desde hace tiempo. Lo único que depende de lo que la gente vote, irán sacando en un orden u en otro todos esos personajes. Parece que tú eliges y parece que escuchan a su público y que los crean dependiendo de la gente. Mira, mentira, tú eres mentira, tú eres mentira. Todo lo que anuncian está ya creado. Yo voto por Jibanyan. Nos están lavando el cerebro. Déjate de tontería, Jibanyan. Sabes que eso no va a estar y lo sabes. Tía, el Yukai Watch, ¿por qué no? Ya, pero sabes que no, sabes que no. Jibanyan molaría a mí, no me digas que no. Tiene que sacar a Snake. Tía, Snake, ¿para qué? Seguro que Bayonetta acaba cayendo también. Bueno, Bayonetta sería, pero al menos es una luchadora. Ya, pero van a meter a los que están encantados. Ya, ya, tuvo su momento de ruta. Por eso hoy lo quitaron, ese tiene que volver. Con su cajita, en fin. Bueno, más cositas del Nintendo Direct. Se habló un poquito de Fire Emblem, Fire Emblem Eve en Japón. Y claro, ha sonado aquí las alarmas por todos los lados. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos historias, en realidad son tres, pero bueno. Bueno, son dos historias, una de luz, otra de oscuridad. Entonces, pues, a partir del capítulo 6, la historia es la misma y entonces en el capítulo 6 se bifurca. Entonces, claro, el problema está en que pensamos, ah, pues qué guay, como se nos vendió a nosotros cuando vimos el Nintendo Direct. Porque a nosotros no se nos ha dicho nada. Se nos vendió como, ostras, dos historias, qué guay. Pues empiezas con una y luego, pues oye, cuando hayas terminado, pues te enganchas a la otra. Pues está genial. Pues las alarmas vienen porque en Japón se va a vender todo separado. Entonces, se van a lanzar dos juegos como si fueran los de Pokémon, ¿vale? El versión luz, versión oscuridad. Y luego además están trabajando en una tercera historia que esta sí que se venderá por DLC, en principio. El problema está ahí. Que no sabemos cómo nos llegará a nosotros. Porque entonces, ellos lo que hacen es comprar un juego, por ejemplo, el de luz, y luego pueden comprar la otra parte pagando 2.000 yenes. Entonces, claro, dices, madre mía, es que si quiero todas las partes me va a costar, a nosotros nos costaría unos 80 euros. Es que tela. Ah, es que ahora que dices eso, recuerdo cuando Nintendo dijo, nosotros siempre venderemos juegos completos. Nunca venderemos DLCs. Nuestros juegos siempre, siempre, siempre estarán completos. ¿Esto qué mierda es entonces? Entonces... ¿Fire Emblem Awakening? No, no. ¿Es el primer juego de Nintendo? Sí, con DLCs. El primero. Vale. Pues mira, ahora el segundo va a ser el Fire Emblem este, pero ya es el DLC a lo grande. Porque que te partan los trozos de historia así, y encima con un tercer DLC, que no han dicho que va a llevar nada de nada, pero se supone que es algo de historia, por tanto será importante. No son DLCs de bloquea un traje, toma, con esto tienes más experiencia. No, no son mierda, sí, ya te estamos hablando de que te comes parte de la historia. A ver, esto es algo que nos molesta, porque yo, a ver, a mí me gustó mucho Fire Emblem Awakening, ya lo sabéis, lo he dicho un millón de veces, entonces yo quiero disfrutar de las dos historias. El problema está en que, por ejemplo, en una serie como Inazuma Eleven, que tenemos desde el segundo Inazuma Eleven, tenemos juegos separados, versiones diferentes, y las versiones tienen, cada una tiene sus propios eventos, o sea, hay partes de la historia que yo ahora, por ejemplo, con Cronostones, al tener llamarada, pues hay partes de trueno que yo no me voy a enterar de cuáles son. Entonces el problema está ahí, pero como es algo que no estamos acostumbrados con Fire Emblem y encima con una IP más de Nintendo, pues nos quedamos ahí diciendo qué cojones estáis haciendo con vuestras vidas, ¿sabes? Es algo que molesta bastante, pero es algo que también estamos viendo en otras franquicias, la realidad es así, que nos intentan sangrar, punto. Algo que hay que decir es que la versión de luz es la versión para principiantes, es más sencilla, se gana más experiencia, más dinero, la de oscuridad, yo las llamo luz y oscuridad, ¿vale? Por las cajas, básicamente. La de oscuridad, pues es eso, es más chunga, se sube menos de nivel, se gana menos experiencia, se gana menos dinero, bla, 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 bla. Entonces, claro, es que realmente es una putadilla, es una putadilla y para aquellos que nos gusta Fire Emblem, pues es una putada bastante grande. No, y para cualquiera que le gusten los juegos normales, es una putada, porque te lo hacen con Fire Emblem y vete a saber con cuánto lo van a hacer después, con Pokémon. Porque es un juego que venden y hagan lo que hagan, la gente lo va a comprar. De Pokémon ya te salen varias versiones, guapa. Ya te salen dos. Estos son capaces de venderte ahora una por DLC por aquí, la otra con otra parte. Lo mismo que están haciendo con el Fire Emblem este, que por cierto, los están llamando en internet, Farcículos Emblem. Pero si es que es normal. Pero bueno, de momento no sabemos cómo va a llegar a Occidente, porque es que me da igual, es que no se ha dicho nada, no se ha aclarado nada. Eso es otro tema, porque en Japón hacen el Nintendo Direct, te anuncian las carátulas, te anuncian cómo va a ir el tema, tal. O sea, anuncian el juego en el nuestro, aquí en Europa, y no mencionan nada, no dicen cómo va a ir, porque... Vale, pues si van a ir diferente y saben de sobra que lo que pasa en Japón va a repercutir en el resto de... En todas las webs, en todos los medios, en todo el mundo, ¿por qué no lo aclaran? ¿O por qué no dicen, mira, en Japón va a salir así y aquí va a salir así? O directamente, ¿cómo va a salir aquí? Claro, es que en Japón va a salir dentro de nada, en 2015, pero dentro de nada. Y en Occidente vamos a tener que esperar a 2016, entonces, pues, yo qué sé, yo no sé cómo lo van a hacer. Quizás los japoneses son los conejillos de India, y viendo si vende bien o no, ya ves lo que se va a ir. Pero es que los japoneses son otro mundo, es que no se pueden juntar ambos mercados, no se puede juntar el mercado japonés con el occidental, es que no tienen absolutamente nada que ver. Por cosas que pagan los japoneses, los europeos, los americanos, no pagamos. Es que eso es así. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer, chicos. A mí me gustaría, así, que al menos vinieran las dos historias principales en el mismo juego y pudieras elegir entre una y otra. La tercera, que la tienes que comprar por DLC, pues la compré. A mí es lo que me gustaría, pero seguramente no será así. No lo sé, chicos, no sé qué pasará. Bueno, más cositas. En el Nintendo Direct se confirmaron, obviamente, nuevas oleadas de Amiibo. Ahora ya tenemos Greninja, Eagle Puff, y bla, 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 pito oscuro, pito sombrío, perdón. Y además se anunció una, bueno, y las de Splatoon también. Se anunció una que nos encantó a todos cuando lo vimos, y son unos peluchitos de lana de Yoshi, que además no tienen peana. Tienen lo que sería la parte de NFC en el culo, ¿sabes? Pero la verdad es que es una pasada. El problema será que se agotará en nada. Eso sí llegan a salir. Que yo creo que es una leyenda urbana. Molan, son así, tipo Amigurumi, la verdad que están bastante... Son más grandes que las Amiibo, ¿eh? Sí, sí. Que han salido en fotos comparativas, son bastante más grandes que las Amiibo normales. La verdad es que molan bastante, están guay. Son además tres colores, uno que es rosa, azul y verde, así que... Yo me quedo con el verde, que es el clásico. Molaría bastante hacerse con uno de ellos. Es que yo creo que saldrá más rentable comprarse el juego que viene con la figurita, que intentar buscar la figura suelta. Eso está claro. Eso va a ser imposible. Eso está claro. Más cosas... Bueno, la gente de ese Amiibo, que no dijeron del precio, la gente estuvo preguntando. Como anteriormente dijeron que todas las Amiibo siempre iban a costar lo mismo para que no fuesen unas más baratas que la otra. Y que no parecieran unas más mierdecillas que otras, que todas costarían lo mismo. Por tanto, yo creo que esta costará lo mismo. Vamos, si no es otra mentira más de sumar a esta gente al listado. Bueno, relacionado con Amiibo, se presentó un juego, un nuevo juego de Animal Crossing. Animal Crossing Happy Home de Disaster. Eso no es un juego. A ver, a ver. Que yo sé que hay gente que le odia mucho a Animal Crossing. Pero eso no es por odiarlo, es por el concepto de lo que es. Eso no es un juego. A ver, te quieres callar un momento. Debería ser un DLC. Te quieres callar un momento. La gente que juega mucho tiempo a Animal Crossing, lo que se dedica es a diseñar sus casas. Es que es así. Se dedica a diseñar las casas y diseñar los pueblos. Pues este juego está basado en diseñar las casas de los vecinos. Entonces, ¿dónde entra lo de la tecnología Amiibo? Y es que han presentado las primeras tarjetas Amiibo y son de Animal Crossing. ¿Cuánto van a costar ni puñetera idea? Hay un montón. Porque en el Nintendo Direct se vieron creo que hasta la 95 o algo así. O sea, un montón. Se escanea esa tarjeta. Entonces desbloqueas lo que sería la casa de ese vecino. Y tú lo que tienes que hacer es, según los gustos de ese vecino, vas diseñando su casa. ¿Os gustará más? ¿Os gustará menos? Me da igual. Se van a hinchar a vender. Seguro, seguro. Vamos, es que no lo dudo. Eso está claro. Entonces, pues eso son las primeras tarjetas Amiibo que se han presentado. ¿Cuándo se lanzarán? Se lanzarán en otoño. Justamente con la salida del periférico, con la tecnología NFC, o sea, la tecnología que permite reconocer Amiibo. Pues se lanzará también en otoño. De manera que por fin, aquellos que tenéis 3DS, 3DS, XL y 2DS, tendréis compatibilidad real con Amiibo. Así que ya va tocando. Aunque la lástima es que tengo que esperar hasta otoño. Que falta un montón. Pero bueno. ¿Cuánto costará? Ni puñetera idea. No sabemos ni cuánto costará el juego este. No sabemos cuánto costará las tarjetas. Tampoco sabemos si será un juego físico. No. ¿No? Si vendrá digitalmente. No se sabe nada. No han dicho nada. Como sea físico, nos van a aclarar una sablada curiosa, ¿verdad? No lo sé. No sabemos de momento lo que van a hacer. Más cositas. Esta es una buena noticia. Sé que hay muchos haters, pero tío, es una buena noticia. Se ha anunciado, por fin, Pokémon Rumble Wall, que ya se venía rumoreando. Pues se ha anunciado definitivamente. Y lo mejor de todo es que es un free to play. Así que es gratis. Este 8 de abril, si mal no recuerdo, ya lo podemos descargar. Era el 8 de abril, ¿no? Sí, la semana que viene. O sea, esta semana que viene. Lo descargaremos. Entonces, pues tiene el mismo concepto de Pokémon Shuffle, ¿vale? Entonces, se puede jugar tranquilamente, poco a poco, a tu ritmo. O puedes pagar para acelerar las cosas. Yo, la verdad, no conozco a nadie que haya pagado con Pokémon Shuffle. O sea, que hay que tomarse las cosas con calma. Ya veis que en Pokémon Shuffle, que nosotros utilizamos las joyas, cada poco nos van dando joyas y todo, ¿sabes? O sea, que realmente yo creo que está muy bien que hagan estas cosas. Porque mira, pues invita a la gente a jugar, a estar enganchada. Y encima, gratuitamente. Hay otros que son súper haters. Pero yo que quiero que te diga, entre pagar y no pagar, prefiero no pagar. No sé. Está claro. Es que muchos, cuando se anunció el Pokémon Rumble, no sé por qué. La información que han dado no es... O sea, es que todo apunta que es un free to play. Porque en todos los sitios lo dicen. Es decir, que puedes jugar, pero puedes, si pagas, mejorar la experiencia. Vale. Pero que puedes jugar perfectamente todo el juego sin pagar. Eso es lo que dice toda la información que ha salido oficialmente. Pero es que hay mucha gente que piensa que no, que esto es un... Bueno, sí. Que empiezas a abrir la partida y conforme llegas a cierto punto, o pagas o no puedes jugar. En principio, en ningún sitio han dicho eso. Es que ni uno solo... Nada. Es que la página oficial de Pokémon lo pone. En toda la información, la descripción, la historia, todo lo que es del juego. Siempre te dice que juegas gratis, pero si pagas, pues te da mejora. Ya está. O sea, que es un free to play. O sea, está súper bien. Si es que es verdad, la semana que viene, cuando veamos que de verdad hay que pagar cuando llegas a cierto punto, habrá que ponerlos a parir por habernos engañado. Pero de momento no. De momento no. Yo ya lo digo. De momento. Yo creo que aquellos que continuamos jugando a Pokémon Shuffle, que yo creo que somos muchísimos, estamos encantados con el concepto del juego. Es gratis, se disfruta poco a poco y justamente por eso lo juegas durante más tiempo. No, sí, está bien, por eso juegas todos los días un ratito. Y ahora cuando venga el otro Pokémon, pues mira, te echas tu partida, tus cinco vidas al Pokémon Shuffle. Vas a estar todo el día con Pokémon, nena. ...que tengas que hacer. Bien. Ya tendrás vidas de sobra para jugar al otro. O sea, al final es un bucle sin pagar. Un bucle de Pokémon sin pagar, está bien. Por cierto, el... El bucle del gameplay. El juego ocupará 850 bloques, que son 106 megas, así que deja un huequecito, un pequeño huequecito. A ver si ponen eventos también como en este. Supongo que sí, irán haciendo cosillas. Además este juego tiene como cosas así, es que se podrá capturar a todos los Pokémon. O sea, 716... 719. 19. 19, pues 19. O sea, es desde el primero, ¿vale? Hasta del primero que era Pokémon azul-rojo, hasta los últimos, que es Pokémon roza. Entonces, pues está muy guay. Más cositas. Esta vez, cosas de la Plaza Mi, que yo creo que el Louis Mi estará dando saltos. Y es que se han confirmado nuevos juegos para la Plaza Mi. Uno es a... Uno de Pesca, Pesca Mi, no me acuerdo cómo se llama bien. Y el otro es la... Ay, lo de los zombies, ¿cómo era? Apocalipsis Mi. Cada uno de... Eso tiene buena pinta. Cada uno costará 5 euros. O se pueden comprar en un pack, creo que era por 8 euros. Además, también han confirmado que esto a mí me parece una soberana imbecilidad, que es la Plaza Mi Premium. En la Plaza Mi Premium ves el cumpleaños de los Mi's, tiene una sala VIP, metes en la sala VIP a tus Mi's preferidos. No le veo el concepto. Yo ahora mismo no le veo el concepto, ¿vale? No lo sé. A lo mejor encima no va en el lote. No puedes comprar el pack. Es que solo sirve para ver el cumpleaños de la gente. Mira, lo de los juegos Mi seguramente los pillaremos, pero yo la Plaza Mi no la voy a pillar. O sea, por mí no la vais a ver, ¿eh? Os lo digo yo porque es que no voy a pagar 5 euros por eso. Ni borracha, vamos. Entonces, pues nada, yo me he quedado como diciendo, no le veo la gracia. A lo mejor, no sé, cuando salgan algunos vídeos y vean un poquito más que es, digo, ah, vale, es para eso. Pero ahora mismo no le veo la gracia ninguna, ¿eh? Más cositas. También, después de Nintendo Direct se pudo comprar... Ya, eh, BoxBoy, que es el... Bueno, un juego de puzles de Hall Laboratory por 5 euretes, que la verdad está bastante graciosete, ¿no? Sí, tú lo has probado. Y tú también. Sí, sí, pero como estás hablando tú. Coño, habla. Un juego de puzles, como una cajita con patitas. ¿Qué? A la que puedes maquear, está muy bien. Sí, transvestir y todo. Son 150 puzles. Sí. 5 euros. Está gracioso. El juego no tiene efecto 3D, eso sí. Pero, no sé, está gracioso. No está mal. Cuando vayamos avanzando más y tal, pues veremos a ver los puzles si se complican mucho, ¿no? Sí, es que para estos juegos deberían de poner una demo. Porque a lo mejor tú ves el juego así en blanco y negro y dices, pues bueno, uno de puzle, tal, normalito, no me llama. A mí no me llamaban los vídeos, ¿eh? Pero me lo bajé, lo probé y me moló. Entonces, si a estos juegos hay gente que no le llame la atención, yo creo que por probar una demo que fuera de un solo uso, solo por haberla probado, mucha gente se lo pillaría. Está muy bien. Está gracioso. Pues es un juego simpático. Hasta el punto que hemos llegado, pues tampoco no había mucha dificultad, aunque es cierto que tampoco lo hemos jugado mucho, pero no tenemos mucho tiempo. Yuabra se encargará del análisis, así que nada, en unos días pues espero que ya sepamos un poquito cómo es. Más cositas. Bueno, un juego que ya se rumoreaba durante toda la semana y es Attack on Titan, Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin, pues ya se ha confirmado para Europa y para América. En América, la verdad, no me acuerdo, pero creo que no lo decían explícitamente. En Europa ya confirmadísimo que solo vendrá en versión digital. Ah, digital. Entonces, pues bueno, seguramente será. Lo bueno es que tiene el multijugador online y todas esas cosas, así que nos llega el último, ¿vale? La actualización. Chachi, eso está guay. Es un juego que no ha recibido muy buenas críticas, ¿vale? Entonces no es... Pero bueno. A ver, a ver cuánto cuesta, porque no han dicho el precio. Para fans. Si costase... Hombre, igual a lo mejor vale eso, 20 euros, 19, no sé. Además que es de Aldous. Si no lo pilláis ahora, Aldous la verdad es que suele hacer bastantes rebajas, suele hacer ofertas. Entonces, pues bueno, si no lo pilláis ahora, esperaros un poquito y decir, cuando lo pongan en rebaja, yo que sea 15 euros, 12 euros, tal, pues a lo mejor ya os merece la pena. Ya lo probaremos, no sé, nosotros ya como vamos con la idea de que no es lo mejor del mundo mundial, pues lo veremos. Lo que está claro es que llegará en inglés, eso tenedlo más que claro. Eso sí. Bueno, cuando acabó el Nintendo Direct se puso en la de show los capítulos del anime. Y el anime está en inglés. O sea, el anime está con las voces en japonés, pero los textos es que están en inglés y se han molestado en poner subtítulos. Y lo mejor de todo es que han puesto los dos primeros capítulos del anime, pero gratis. Pero todos los demás que vayan poniendo van a ser de pago. En serio. Pero ¿quién coño los va a ver ahí? Si están en internet con subtítulos en español. Es que no, eso no tiene un puñetera lógica. De verdad. No tiene un puñetera lógica. Y es que encima, ¿para qué tienen la aplicación de Nintendo Anime Channel? Tía, pues para Pokémon. En Nintendo Anime Channel para Pokémon Kirby en Azuma. Pero luego si te ponen más anime, pues oye, en la de show y te pago. A ver, esto tiene una lógica que yo flipo. No paguéis, por Dios, en serio, que está en la red. O sea, no paguéis en duro. No, 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 no. Bueno, más cositas. En América ya está confirmando también la salida de Mutant Mood Super Challenge. Que ya sabéis que no es un Mutant Mood 1.0. No, son todos los desafíos diferentes y tal. Lo bueno es que tendrá cross-buy entre 3DS y Wii U. Así que compráis uno y os lleváis la otra. Y también, para aquellos que tengan Mutant Moods, se llevará una pequeña rebajita. Bien. Guay, ¿no? Está bien. Ya. ¿Qué vas a pedirle a Renegade Kid? Yo nada, porque como no trae los juegos. Me da igual, ¿sabes? No sé qué tiene contra nosotros, que vaya tela. Bueno, más cositas. Esta es una buena noticia. En América se ha confirmado una actualización para Codname Steam. Esta actualización lo que hará será aumentar la velocidad del turno de los enemigos. En 3DS, en los modelos originales, 3DS, 3DS XL y 2DS, se aumentará por 2. Y en New 3DS, New 3DS XL por 3. Así que, pues, espero que cuando llegue aquí Codname Steam, pues ya llegue directamente con la actualización. Porque para mí son muy buenas noticias, porque se hacía bastante pesado el turno de los enemigos. Así que, muy muy buenas noticias relacionadas con Codname, que yo creo que es uno de los puntos que más se ha quejado la gente. Y de hecho, lo podéis comprobar vosotros mismos en la demo. No, está bien, que ya que es una nueva IP y la gente le ve alguna que otra pega, pues oye, si le ponen remedio. Sí, eso está muy bien, ¿no? Que escuchen a los usuarios, a los medios. Es que imagínate, sacan una nueva franquicia. La gente se queja, se aburre jugando, de verdad, ¿piensas que así vas a vender una siguiente? Sí, está muy bien que hagan caso. Pues bueno... Y además, ha sido rápido, más o menos, en sacar el pachete, porque el juego no lleva ni un mes en América. Yo lo veo muy buena idea, ¿eh? Lo veo muy bien, así que nada. Ahora vamos con las noticias de la semana. Bueno, noticias de la semana. Una noticia bastante esperada también por muchos es que se ha confirmado la salida de The Binding Officer Rebirth. ¿Rebirth? ¿Cómo se dice esto? ¿Rebirth? 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 Llegará a Wii U y a New 3DS. ¡Yupi! No va a llegar a 3DS, 3DS, XL, 2DS, porque no tiene suficiente potencia. En América ya se ha confirmado que se hará por 15 dólares, ¿no? Sí. Yo lo veo muy caro. Es lo que vale en PC. Es lo que vale en PC, es el precio original. Lo veo muy caro, chicos. Yo lo veo caro por el hecho de que llega tarde a Nintendo. Si fuera una novedad y costase lo mismo en todas partes, bien, pero es que llega muy, muy tarde aquí. Deberían de, por las molestias y toda la película que han estado contando todo este tiempo de ahora sí, ahora no, Nintendo nos deja, Nintendo no nos deja, Nintendo dice que esto, Nintendo dice que lo otro. Tío, por lo más barato, una ofertilla, aunque sea de lanzamiento, una ofertilla y oye, por lo menos. Pero que salga al mismo precio que cuesta en PC, no sé. Además que viene sin DLC, me parece. Y la versión de PC tiene más cosillas. Por eso, que me parece caro por ese motivo. Que además salen las cosas de Nintendo, era también por Dan Adelman, ¿no? Y cositas así. El Lex. Sí, que bueno, estaba metido en las cosas de LeShop, que le molaba el juego y todo eso. Así que poco a poco minaron a Nintendo y le dijeron, tío, sácalo. Porque ya sabéis que por los temas religiosos y tal, pues bueno, que Nintendo no lo quería ver ni en pintura. Además, bueno, fue gracioso porque coincidió, pues, el April Fool's Day. Entonces anunciaron el juego, lo que pasa es que anunciaron el juego de una manera un poco especial. Dijeron que Isaac saldría todo el rato sonriendo, que no enseñaría la pistolilla, que se cambiarían las cositas religiosas y tal. Entonces la gente se quedó como diciendo, ¿eh? La gente pensó que todo era broma y tal, pero bueno, al día siguiente ya lo afirmaron. Así que nada, que tendremos The Binding of Isaac. Más cositas, esta semana, el lunes, lunes creo que sí, salió el evento del ascenso de Rayquaza. Así que ya podéis tener a... En Pokémon Shuffle. En Pokémon Shuffle. La verdad es que es muy sencillo capturarlo. Además, ha habido otra actualización, que es la 1.1.7. Este juego tiene demasiadas actualizaciones. Y... Déjalo, déjalo. Y nada, pues, a ver qué llega esta semana. Falta Groudon. Hombre, por faltar. Faltan un montón de Pokémon. Bueno, pero que tenemos aquí, Obre, tenemos a Rayquaza. Falta Groudon. Y además que Groudon ya está confirmado. Entonces falta que lo saquen. Ya caerá. Entonces, pues bueno, más cositas de esas. También ha sido el primer viernes del mes, de abril, de todos los meses. Y como cada primer viernes de cada mes, pues ya tenemos los DLCs gratis de Monster Hunter 4 Ultimate. ¡Wee! ¿Qué destaca? Pues destaca, por ejemplo, que ya está la equipación de Sonic para los feline. Y también que se puede hacer una misión para conseguir la equipación que nos faltaba de Mario o de Luigi para los feline. Hay más cosas, ¿eh? Hay un montón de misiones, un montón de armas y creo que dan 14 misiones, dos armas y blablabla. Muy bien. Para la gente que no lo encuentre, a ver. En el menú, cuando entráis, está lo de continuar, lo de la partida. Al lado tenéis el botón de descargas. Le dais a descargar. Entonces, claro, os saldrán un montón de cosas. Tenéis que ir sección por sección descargando todo el contenido. Todo, todo, todo. Tenéis que ir seleccionándolo. No es como el primero, el starter pack que le daba si ya se descargaba. No, no. Aquí hay que ir punto por punto. Luego, cuando llegues ahí, ¿por qué no lo encontráis? Porque podéis encontrar, por ejemplo, el traje de Puggy. Pero porque eso ya está desbloqueado directamente. Hay cosas que pertenecen a misiones. Entonces, para tú poder tener el traje de Sonic, tienes que cumplir su misión. Entonces, cumples la misión y te dan una cosita para que puedas hacer el traje de Sonic. Por eso, hasta que no lo hagáis, no vais a acceder a eso. Y además, dependen del rango. Entonces, si es de... Y se ve que es rango alto. Claro, entonces, si no tenéis el rango alto, no vais a poder acceder a esas misiones. Tenéis que ir subiendo de rango. Si no, en la vida vais a conseguirlo. ¿Vale? Entonces, eso. Que no os preocupéis, que habéis descargado eso. Está descargado. Simplemente que no podéis acceder si no tenéis el rango suficiente. Pues muy bien. Hombre, está bien porque es un aliciente más para que juegues y vayas subiendo de rango. Claro. Si quieres todos los extras, ala, juega y juega y juega. Está bien. Que la verdad se lo curran, Capcom en ese sentido. Se lo curran mucho. Porque además... Ya ves, y gratis. Es gratis. Esta vez han metido 14 misiones. La otra vez metieron también un puñado. Y así todo el rato. Que dices, es que me animas mes a mes a seguir jugando. Además, es que hablas de Capcom. Que dices, no me lo pobles. Bueno, más cositas esta semana. Cositas del Club Nintendo. La verdad, a mí lo que me queda más grabado es que nos han puteado. ¿Por qué nos han puteado? Porque resulta que nosotros no nos dimos cuenta hasta el último segundo. Y es que los últimos juegos, por ejemplo, juegos como Inazuma Eleven. Resulta que los puntos que se incluían caducaban el 31 de marzo. Qué guay. Y hablamos de un juego que salió dos semanas antes. Una semana antes. O sea, a mitad de marzo, sí. O sea, que es como... Y sus puntos ya venían con caducidad ese mismo mes. Sí, sí, sí. Pero que de una semana. La verdad ha sido un poquito vergonzoso. Tuvimos que empezar a registrar todos los puntos que tenía aquí súper a saco. No, hombre. Solo los que caducaban el 31. Madre mía. A ver si tenías un montón. Nosotros están ahí. Me estuve ahí registrando puntos y encima que, claro, todo el mundo estaba con ello y la web iba súper mal. Y yo, la madre que los parció. ¿Sabes? No, pero es una putada porque la fecha límite para registrar los puntos en el Club Nintendo es el 20 de abril. Es el último día en el que se podrá registrar cualquier juego. Entonces, si es el 20 de abril, ¿por qué ponen juegos que caduquen el 31 de marzo? No tiene sentido. Es que no, es que no. Tú te confías y dices, bueno, hasta el 20. Es más, déjame hablar. Juegos como Persona, el Persona Q, que salió entre octubre y noviembre, el código caduca en 2017. Y juegos que salieron entre octubre y noviembre, como el Disney Magic World, por ejemplo, que salió más o menos por la misma fecha, su código caducaba el 31 de marzo. O sea, es que desde octubre hasta marzo, todos los juegos de Nintendo, todos, la fecha de la codicidad era el 31. Sabiendo que el cierre del servicio va a ser el 20, el 20 de abril. ¿Por qué unos códigos caducan en 2016, otros en 2017 y otros el 31 de marzo o 2015? Yo creo que lo han hecho porque el 31 de marzo es el último día en el que se incluyen puntos. Entonces, yo creo que han cogido esa fecha porque ahora, por ejemplo, si compráis, yo qué sé, cualquiera que vaya a salir ahora, Puzzle and Dragons, bueno, eso sale en mayo. Pero yo qué sé, cualquiera que saliese ahora en abril, o por ejemplo, Xenoblade Chronicles, que salió el 1 de abril. El 2 de abril. El 1 de abril, en forma física, en forma de física. Pues no incluye puntos. Entonces, pues yo creo que lo han hecho por eso. Pero claro, es que nos quedamos todos como diciendo, en América sí que se cerraba ya el grifo el 31 de marzo. Entonces creo que a partir del 31 de marzo ya no se pueden registrar puntos, creo, si no recuerdo mal. Entonces por eso la gente se hizo un poco un lío y tal. Pero el problema era ese, que habían puntos que no... Que caducaban el 31 de marzo. Hablando de Club Nintendo, pues el Club Nintendo Europeo se ha actualizado con unos súper regalazos, chicos. Yo estaba ahí registrando los puntos corriendo, digo, porque me tengo que llevar el regalazo a mi casa. No puedo vivir sin ello. Por 1500 estrellas, dos carpetas... Ojo, ojo, ojo. Tirado de precio, regalado. Dos carpetas perrunas de María... ¡Yuhuuu! ¡Mamá mía! Son perrunas, que son blandurias. Dos carpetas de cartulina de esa y cutre... ¡Ah! Yo no sé qué preferiría, ¿eh? La carpeta o el papel de regalo, fíjate lo que te digo. Tía, te compran las dos cosas y lo envuelves. Si es que vaya tela, si lo envuelvo, ¿para qué? ¿Para prenderle fuego después? Será. En serio, ¿cómo son tan cutres? Y mientras, en América que metieron un montón de juegos. Pero no juegos de estos indies mierdosos, no. Bueno, juegos físicos en formato digital para los miembros Platinum, ¿no? A ver, eso tiene truco, porque los juegos más chulos solo son para los miembros Platinum. Juegos chulos, estamos hablando de juegos, yo que sé, Mario Kart 7, Animal Crossing... Juegos de ese tipo solo son para los miembros Platinum. Pero bueno, al menos se lo han currado y han metido cositas de estas que están guay. Además, no eran para comprar simplemente por ser miembro Platinum o ser miembro Goal. Pero coges y lo descargas, que dices, Dios, así da gusto. Entonces, pues bueno, nos hemos quedado como diciendo, nosotros también queremos regalitos. Pero no. Sí, sí, carpetas, oye. Y luego nos darán pegatinas y ya verás tú. Sí, yo creo que todo lo que le sobra a esa gente en las oficinas, dicen, ah, mira, vamos a meterlo en el Club Nintendo y nos lo quitamos de encima. Alguien lo querrá. Hombre, claro. Bueno, yo tengo que decir que gracias al superfan, aquí al superfan de super... ¿Eh? Tanto odio que le tienes al pobrecico. Yo no le tengo odio. Mira, mira cómo se ha portado de bien. Pues nos ha dado sus puntos y he pillado la banda sonora de Kirby Triple Deluxe. Ahora me acuerdo, este 13 de abril es su cumple, pues habrá que hacerle algo. Ahora sí, ¿no? Hombre, tío, me ha regalado la banda sonora, qué mínimo. Joder, no voy a ser racha. Por el interés. Bueno, eh, eh, pero ya es algo, es una relación. Sí, ya es algo. Superfan forever. Por cierto, por cierto, todos aquellos que seguís vuestro canal de YouTube, habéis visto que ha llegado la banda sonora de The Legend of Zelda a Limiting Worlds. ¿Por qué? ¿Por qué es mía? ¿Eh, Super? La de Super Smash no la vas a ver, al menos que la claves. Todavía me estoy partiendo. Tía, me la veo, me la tengo que bajar de internet al final. Tía, pero ¿qué te la tienen que dar? ¿Tendrías que reclamar? Bueno, ya llamaré. Tú llamas, ya. Hay gente que la está recibiendo todavía, así que, pues bueno. Ya, pero es que no eres una de esas personas. Tú no eres una de esas personas. Bueno, pero me voy a esperar. En fin. Me voy a esperar, me voy a esperar. Bueno, más cositas. Iron Fall Invasion, pues ya se ha descargado 300.000 veces, más de 300.000 veces. Y pues nada, pues bien, va por buen camino. También hay que decir que lo primero es gratis. Te descargas el juego y la primera misióncilla y tal son gratis. Entonces, la verdad es que tendría que tener unas cuantas descargas más. Pero bueno. Hombre, ten en cuenta que Pokémon Shuffle, por ejemplo, había vendido, bueno, se había descargado 2 millones, 2 millones y medio en todo el mundo. Y estamos hablando de un juego de Pokémon gratis y para todos los millones de consolas que hay en el mundo entero. A mí me parece una miseria. Entonces, que estos se hayan descargado 300.000 copias me parece estupendo. Claro, la cuestión es, ha descargado 300.000 veces cuánta gente habrá pagado por la versión completa. No sé, claro, esto no lo han dicho, pero la versión completa está muy bien, ¿eh? Bueno, además nosotros le hicimos una mini entrevista a los desarrolladores y, bueno, cositas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, en realidad fue súper que les he empezado a acribillar preguntas. Hombre, claro, después de haberme terminado la historia y me la dejaran así, fue como, sí, hombre, yo tengo que preguntar. Claro, habrá continuación, piensas llevar este juego a otras plataformas, ¿por qué no hay tías en el multijugador online? Pues preguntas de esas, tener las respuestas en la entrevista, que yo creo que es muy interesante. ¿Una cosa más que añadir? No, eso que en principio depende de lo que vendan. Pues ya verán si les sale rentable o no hacer una siguiente parte para continuar la historia. Los personajes femeninos no se les había ocurrido para el multijugador, pero como hay muchas chicas que juegan, pues es una opción y quizás en algún DLC que añadan sí que meterían un personaje femenino. Más que nada porque en la historia hay un personaje femenino, entonces, ¿por qué era el multijugador, no? Pues que les parecía interesante. Tenían pendientemente también un ranking online, porque el juego no es un juego, un shooter, donde el multijugador gana el que más puntos tenga y luego no hay un ranking para saber en qué puesto estás. Bueno, con la actualización ya ha cambiado eso, ahora el segundo también gana puntos. Ya, hasta ahora, bueno, hasta la actualización solo el primero de la partida ganaba puntos. Ahora el primero y el segundo, que yo creo que deberían de poner que ganara puntos todo lo de la partida. O sea, si estás en el bando ganador, por ejemplo, en el de equipos, en la partida de equipos, si estás en el bando ganador, pues que todo tu equipo gane puntos. Si te has quedado entre los primeros, no solo el primero y el segundo, sino que todos ganen, aunque sea un punto, por haber participado. No sé, me parece que deberían de ganar todos, no solo uno o dos, creo que tienen que arreglarlo. Y lo del ranking online, que no hay, me dijeron que la idea era de meter el ranking, pero que no les daba tiempo para tener el juego listo. Y entonces en un futuro, en verano quieren hacer una actualización, una gorda. Entonces es posible que ahí veamos el ranking online. Y todo eso. Ah, también has dicho que por qué no salía en otras plataformas. Pues porque lo hicieron para 3DS y se centraron en 3DS y en principio no tenían pensado sacarlo en otras. Por ahora les va bien aquí. Y ya está. Más cositas, esta vez del Level 5 Visión 2015, The Beginning. Bueno, esto se hará en el live stream. El martes, el 7. A las 11 de la mañana era, ¿no? Ah, sí, a nuestras 11 de la mañana. Bueno, la verdad, creo que es hora y media. Yo creo que sea muy interesante, aunque sea en japonés, obviamente no nos vamos a acoscar de nada. Ya, pero vamos a ver cosas. Pero vamos a ver cosas muy interesantes. Y trailers, seguro. Claro, Fantasy Life 2. Ganas de verlo. Yu-Kai Watch. Lo nuevo, que además están haciendo también el de Yu-Kai Watch Buster y todo eso. Lighton 7. Así sabemos cómo va a ser o qué será. Si se llama Lighton 7, ¿Lighton tiene que estar? No sé, no sé qué harán. Por mucho que dijeran que ya no iba a haber más juegos de Lighton, Lighton 7 no te hubiera puesto los nombres. También quieren hacer, tiene un proyecto, ¿cómo era? Multimedia y no sé. No sé qué leches, chachi guay. Y como el rollo Yu-Kai Watch, que Yu-Kai tiene el videojuego, tiene también la serie. Sí, pero que no está relacionada con Yu-Kai, ¿eh? No, pero que quieren hacer lo mismo. En mi me gusta una serie de animación, juguetes y... Que esté a la altura de lo visto con Yu-Kai, ¿eh? Y luego una cosa totalmente secreta que nadie sabe nada de nada. Entonces, pues bueno, la verdad... Ya, a lo mejor es la continuación del Ni No Kuni o algo. Bueno, me gustaría guay, pero no lo sé, no lo sé. Ya que nunca vimos el de DS, oficialmente. Así que está la ROM por ahí, traducida por fans y todo eso. Pero, yo qué sé, igual para 3DS podría quedar bien, ¿no? Un Ni No Kuni. Pues bueno, la verdad que bastante ganas de ver las novedades que trae Level 5, la verdad. Al menos es interesante, si vemos algunos trailers y tal, pues al menos no perderemos el tiempo. La putada es que como el Level 5 Vision está enfocado a Japón, no van a decir absolutamente nada de Yu-Kai Watch aquí. Pero bueno, hay ganas de ver. En algún momento llegará. Vosotros pensad que Yu-Kai Watch ya está más cerca que lejos, ¿vale? Poco a poco vamos acercando su salida. Bueno, el anime en verano, ¿no? Por ahí. Dijeron que dentro de poco, entonces... Va a ver a verano el anime. Si ponen en verano, sacan los primeros jugueticos y tal, a ver si para Navidad vemos Yu-Kai. Dios, estaría bien como un juego de Navidades. Estaría muy interesante, pues a ver, a ver si hay suerte. Bueno, ahora vamos a entrar a la sección de Amiibo. Bueno, de Amiibo ya hemos hablado que habrá el peluchito de Yoshi. Las figuras de Splatoon serán los Inglings. Chica, chico. El chico, como dices, super parece un chino. Ah, pues es que sí, parece un, no sé, un samurái ahí con la coleta que le han puesto. La chica, pues no sé. Y luego hay un calamar que lo mejor de todo es... El calamar lo peta. Que lo mejor es el calamar. A mí es que no me han gustado nada, yo las vié. Cuando viste las fotos, las imágenes en el Nintendo Direct, el calamar lo petaba. Yo cuando veía la chica, le dije, qué pestosas. Horribles. Cuando lo veis en realidad, veis ya una foto de lo que es la figura, ya es como... Bueno, esa costura que tiene ahí se la podían haber quitado, la juntada ahí detrás también. Pero bueno, el calamarcillo mola. Bueno, también de la próxima oleada, pues que saldrá Greninja y todo eso. Por ejemplo, Greninja solo para Toys R Us. Ya sabéis que hacen cosas muy raras en Estados Unidos, que solo salen algunas Amiibos para determinadas tiendas. Pues Greninja ya totalmente agotado en Toys R Us, que se agotó eso en menos de una hora. Entonces... No, dicen que en menos de media hora. Pues una vergüenza, como siempre. Como no estés ahí... Y la de Jigglypuff igual, ¿eh? ¿Eh? La de Jigglypuff. La de Jigglypuff también. Que... Yo es que realmente es eso. O sea, hay figuras, amigo, que me gustan, pero me toca las narices, como me toca las narices, pues paso. Ya está. Yo tengo a mi Megaman, que yo soy muy feliz con él. Y... Bueno, de momento, pues ni rastro de las reservas en Europa. Yo he mirado las de Polo Típico. Nosotros vamos mirando también a Miami. Y en Miami las de Splatoon agotadas también. O sea... Que encima en Splatoon salían en un pack de tres. Que yo creo que salía bastante bien. Porque en Miami creo que eran 3200 yenes. Una cosa así que estaba muy bien. Pues nada, agotado. O sea, esto es un cachondeo. ¿Algo que decir, Super? No... No... La de... Bueno, en el Nintendo Direct vimos la de Yoshi, ¿vale? Que es la que nos ha gustado a todos. Más que la de Splatoon y más que todas. La de Yoshi... Esa no tiene malas costuras. Espera, espera, espera. Hemos visto, bueno, este fin de semana está siendo la WonderCon en América. Y Nintendo tiene un puesto con las figuritas allí exhibiéndolas. La de Mario Dorado, todas las actuales. Y las nuevas, las de Wario, NES, todas las nuevas. Y también tiene las de Yoshi. Y en la foto que está por internet, que todo el mundo que está allí está haciendo la foto y la está compartiendo por todas partes. Entonces, en la foto hay un cartelito que pone... No es la... La versión final. Es un prototipo, no es la versión final. Entonces digo yo, ¿esto qué va a pasar? Igual que al principio, cuando nos enseñaron en el E3 las Amiibo, y luego cuando la vemos en la realidad no tenían nada que ver. Al final el Yoshi este va a ser otro Yoshi. ¿Va a estar más perrunillo o qué? Así que después de ver el cartel ese, a mí me gusta la de Yoshi, pero... Hasta que no salga de verdad una foto. No sé yo. Tía, fue ver el cartelito ese ayer en la foto y fue decir como... Ojo, 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 ojo. Que pone que no es la versión final. O sea, vete todos a ver lo que van a hacer al final con el Yoshi este. Porque hasta verano no sale. ¿Otoño? ¿El otoño? Creo que Yoshi era otoño. El Yoshi, hay Yoshi... Nuevo el juego, pero sale con el juego. Yo creo... Creo que es verano, ¿eh? Yo creo que en América, creo que vi el Fall. No lo sé, no lo sé. Ahora tampoco nos lo puedo asegurar, ¿eh? Que tengo memoria de PC. Yo creo que es verano. Pero bueno, me da igual. Verano, otoño. Me da lo mismo. Como sea, una cutrez. Bueno. Nada. En serio, meteros, aprender a hacer amigurumis, ¿vale? Que os saldrá más rentable, seguro. Bueno, ahora vamos con los temas del menú home. Bueno, esta semana varios temas del menú home. Estamos hablando sobre todo de Europa. El tema de Yoshi, que la verdad está bastante gracioso. Ha salido también temas de Azure Sticker Gumball, porque ha salido por fin el juego en Europa. Y también temas de Xenoblade Chronicles 3D. Lo gracioso es que ya sabéis que con Xenoblade Chronicles, aquellos que compren la versión digital, pues le regalan el tema. Pero si os gusta ese tema y no tenéis la versión digital del juego, os jodéis. Así de claro, porque no se puede comprar. El único que se puede comprar es el de Mekonis. Entonces, pues bueno, que bien, ¿eh? Que bien, que guay. Bueno, cosas raras que hace Nintendo. A mí me sigue cabreando bastante que Nintendo no se haga esas putadas. Y lo voy a decir así. Porque si yo compro el juego físico, lo mínimo es que me viniera el código. Para coger y descargarlo. Me hace gracia sobre todo porque en Japón... Tía, te vendría caducado y lo sabes. En Japón se vende un juego y tanto compres la versión física como la digital, te regalan el código. Que es como, tócate los cojones. Sí, la tienda es la que lo ofrece. Claro, yo que sé, Braille Second. Pues tanto compres la versión digital como compres la versión física... Es más, en Japón, dependiendo de la tienda donde compres el juego, te regalan un tema u otro. Por ejemplo, que es otra estrategia que tienen las tiendas para que los compres a ellos. Que me parece estupendo. Porque tú, como usuario, como comprador, lo compres donde lo compres. Pues te vas a llevar un regalito. Mientras que aquí, si no lo compras digital, te comen los mocos. Claro, yo seguramente vosotros no estáis de acuerdo. Pero, por ejemplo, con Inazuma y Leven Go, que no ha salido ningún tema, ¿eh? Vale, pero pongo ese como ejemplo. Regalaban una libreta, ¿vale? Tía, para hacer juego con las carpetas del run y tal. Pues regalan una libreta. Pues Nintendo, o quien narices haga esas libretas, ahorrate la pasta y haz un tema y regalanos el tema. Es que hay cosas perrunas, que son súper perrunas. Y lo voy a decir, Kirbe Triple de Luz, también se regaló una libreta, tío. En serio, no estamos hablando de un muñequito. Que no me haces caso. Cuando te digo que lo que hacen es mirar en el almacén las porquerías que tienen y lo que le sobran es lo que regalan. Oye, que la libreta... La libreta es consistente, al menos está bien. Pero que, en serio, son cosas que dices, pues depende de cuál sea el obsequio que te dan. Por ejemplo, con Alim B2 Golds, regalaron el cofre. Coño, eso mola mil. O sea, eso con... Y ahí con la Pokeball, con el Pokémon. Ahora las figuritas de Groudon y Kyogre. No sé si me te van regalando alguna cosita. Es que te pudieran regalar, aunque fuera un Stylus temático. Un Stylus, ya está, que encima es una cosa que vas a usar, tampoco creo que les cueste la vida. O una gamuza de mierda, pero con el dibujito del juego que sea. No creo que eso les cueste mucho. Es más, yo creo que cuesta más la libreta, que tengas que... Que entre las páginas y tal, gasta más lo que es el material en sí, que en hacer una mierda de gamuza. Que no, que no. Que los regalos de esta gente son muy cutres. Pues eso, que cuando son cutres, lo que tendrían que hacer es regalar los temas. Ya ves. Y eso sí que no les cuesta nada. Claro, sería por la reserva, pues tal, y te llevas el tema. Pues, joder, es que entonces mola. Entonces dices, bueno... Ya, pero es que estamos hablando que debería de ser lo mismo cuando lanzan las carcasas intercambiables para New 3DS. Que te las lanzan y luego sacan un tema que va a juego con la carcasa. Pero oye, que por comprar la carcasa, que ya te ha gastado unos 15 o 20 euros. No te viene un mierda de código para... Ya que te has comprado la carcasa y quieres decorar la consola igual, tío, regálame el código. No, que encima otros dos euros. Cositas, mira. Que no son cosas que... Es una mierda, pero bueno, las cosas son así. Y bueno, ahora vamos a entrar en la última sección, que es la de impresiones, porque han salido muchas cositas. Bueno, hoy supongo que ya habréis visto que está colgado el análisis de X-Cave, que lo ha hecho Yuabra. Mirad el análisis, que está todo muy bien explicado, muy bien detallado. Pero bueno, algunas cositas sí que nos acordamos. Cosas como que... Ahí está traducido al español, pero está mal traducido al español. Ahí hay errores. Hombre, son errores que no son... No es una palabra un poco... Que dice, mira, se han equivocado, falta una letra. No. Es que cuando le das a borrar partida, por ejemplo, el mensaje que te sale de confirmación. ¿Estás seguro que usted quiere borrar la partida? Está en italiano. Por ejemplo, el mensaje entero en italiano. Luego, descripciones de objetos, donde la descripción está cortada y te sale un símbolo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No tiene sentido. Estás leyendo la descripción y te quedas con cara de... ¿Qué? Por ejemplo. O sea, que no es que sea un fallito que te has equivocado en una palabra. No, son fallos gordos. Además, en términos de jugabilidad, el personaje... Claro, es que aquí hay un problema. El personaje no sube de nivel. Entonces dice, si no subes de nivel, ¿para qué cojones voy a luchar yo contra todos los bichos que veo? Realmente no merece la pena. Además, el arma se rompe. Si llevas el escudo, te da mucho, también se rompe. Entonces, la cuestión es, luchas contra los bichos, los bichos van soltando de vez en cuando cositas. Pero es que son cosas que también puedes comprar en la tienda. Entonces, pues a lo mejor te sale más a cuenta pasar de luchar, llevar... Además, es que no te avisa lo del arma, ¿sabes? Simplemente se rompe y dices, mierda, me acabo de quedar sin arma y te toca correr, ¿sabes? Tienes que llevar de repuesto, sí o sí. Entonces, pues te quedas un poquito... No merece la pena luchar contra todo bicho viviente justamente por eso. Porque como no sube de nivel, pues da un poquito igual. Yo de momento, que os he traído en los primeros minutos, solo he visto limos. Que es como... ¿Solo hay este tipo de cosa? No sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, que es un juego, es un dungeon RPG, pero no es... Muy normalito, muy normalito. No tiene 3D tampoco. Que no... quizás no sea lo más adecuado. Hay otros juegos por 5 euros que... Es que por 5 euros tienes el Vox Boy. Está bastante mejor. Entonces, pues bueno, es un juego... Que no cumple del todo las expectativas. A lo mejor si te lo sacaran a 1 euro. Bueno, por 1 euro, pues mira, te echan unas partidas. Que además en América ya ha salido Escape 2 y ha salido al doble de precio, a 10 euros. Es que no veas, ¿eh? Pero bueno. Más cositas, Vox Boy, ya os hemos hablado un poquito de él. Que es un juego de puzles, 150 puzles y tal. Bueno, la verdad es gracioso, es un juego peculiar y... A mí me llamó mucho la atención desde el principio. Bueno, es dejar laboratorio, o sea que... Eso no es claro. Ya tiene ahí un sello de caridad. La verdad, es entretenido. No sé, está gracioso. Entonces, yo creo que es bastante gracioso. Hemos jugado poquito, pero... Pero lo que hemos jugado nos ha encantado. Bueno, luego también está Azure Sticker Gumball. Que ya ha llegado a Europa, por fin. Ha llegado... ¿Cuánto me ha costado? ¿13 euros? No sé, tío. Ha llegado sin demo. Sí, lo de la demo es un poco mierda, porque además la demo... Porque llevaban tiempo diciendo que el juego iba a llegar con demo. Y que la demo iba a ser especial. Porque si te la pasabas y luego conseguías varios objetos que luego podías pasar al juego completo. Y por haber superado la demo y haber comprado el juego, te daban una bonificación. Claro. Sacan el juego y resulta que ni rastro de la demo. Bueno, el juego son plataformas de acción. La verdad está muy bien. Tampoco he jugado dos fases, no os penséis. Pero a mí de momento me ha gustado, además en la fase, en la otra que juegues una fase submarina, que de repente se empieza a llenar todo de agua y claro, tío, te ahogas, ¿sabes? Y cuando te ahogas, pues Lumen te salva, empieza a cantar y te resucita. Y además como está cantando, pues no te pueden matar, ¿vale? Pero es curioso porque estás dentro del agua y claro, el agua es conductora de la electricidad. Dices, ah, pues genial, ¿no? Porque es como que agota muy rápido la electricidad, no sé. Pasan cosas muy raras. Entonces te cuesta mucho abrirte camino. La verdad es un juego que a mí me está gustando. Está guay, ¿eh? Ya lo jugaré del todo, pero de momento muy bien. Además que tienen la historia y tal y está traducido. Por cierto, cuando sale de esto de la canción de Lumen y tal, hablan en japonés. Se les escucha hablar en japonés, ¿vale? Bueno, es que todas las voces del juego están en japonés. Tía, si no había voces. ¿No tenía voces? ¿Están callados? Ah, bueno, pero como la versión original japonesa sí que tenía voces, igual se les han colado. Pues ahí sí que se escucha en japonés, ¿vale? Y ahora... Por eso lo digo, porque el original sí que está en japonés. Cuando utilices las habilidades, cuando invoca la habilidad, sí, Gumball sí que habla en japonés. Y ahora no recuerdo mal. Por eso, tía, eso se les ha tenido que colar entonces a pista de audio. No sé, pero está bien. Y la música de Lumen, pues está graciosa, mola, ¿sabes? Y no sé, está muy bien. De momento ya os digo, a mí me está gustando. Además, si lo compráis, os lleváis Mighty Gumball. Si lo compras antes de que pasen tres meses, a partir de ya. Mighty Gumball, pues también es un plataforma. Un plataforma más de estilo clásico. Que podéis llegar, ahí no me acuerdo cómo se llama la tía Ikoro. No lo sé. Se llevan a tres personajes. A Beck, que es de Mighty No. 9. Llevas también a Gumball. Y llegas a Ikoro, creo que se llama. Y cada uno, pues tiene sus propias habilidades. Está bien, es así, pues de estilo más clásico. Pero te paseas por un poco por lo que se ve en Azure Stricker Gumball. O sea, es que tú ves a los mismos enemigos y tal. Está bien, está curioso. Y la verdad que gratis, pues mola. En América salieron DLCs de pago. Creo que eran 3 euros. Aquí no sé si han salido ya, la verdad. No lo he mirado aún. No sé si han salido. Pero bueno, aquí también hay que pagar. Esa es la opción de los DLCs de pago. Los DLCs, pues eran más enemigos y más cositas de esas. Pues bueno, ahí está. Y que bueno, Super y yo tuvimos una pequeña discusión. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Por qué? No inventes. Es que esta trae mal fario, tío. Trae mal fario. ¿Pero qué dices? Está ahí tocando las narices y no hay ni Dios que se concentre. Yo ahí, si solo estaba callada. Callada, boca burro. Sin decir nada. Qué odio te tengo. Estaba observando. Y bueno. Y haciendo, pues... Tocando la nariz. Observaciones. Que lo que se te da a ti. No, observaciones. Si muere, pues digo... Ya, ya, pero... Qué mal eres. Ya está, lo normal. Pero luego cuando digo juega tú, te escapas como una maldita cobarde. No, es que vamos a ver. Llevas un rato jugando. Te sabes los controles. Sabes qué hay que hacer. Entonces, ¿de verdad quieres que para tú sentirte mejor coja yo los mandos teniendo la cámara delante? Que sabes que yo no sé jugar así. Tú sí, porque grabas un montón y estás acostumbrada. Yo no. Claro, porque como grabo un montón... Yo llego ahí sin haber tocado los botones, sin saber cómo se salta. O sea, ¿tú crees que yo voy a ser capaz de pasarme la fase con la última vida que te quedaba? Pero me la pasé. No, sabes que me iban a matar. Sabes que te ibas a reír sin motivo. Entonces... Sin motivo. No. A mí me hace gracia porque si no, tú estás acostumbrada. Como estoy acostumbrada, quiere decir que yo veo bien cuando grabo, ¿sabes? O sea, es que esto es una pasada. Pero bueno, también pues Xenoblade Chronicles, que ha llegado pues esta semana. Mucha gente pregunta, ¿Xenoblade Chronicles qué tal está? Gráficamente es lo que es. Es que ya no era bueno en Wii. Entonces pues en 3DS, en New 3DS no va a ser bueno. Ya sabéis que es una... A ver, tía. Gana porque la pantalla es mini-weenie y los fallos ven menos. O sea, eso es evidente. A mí es un juego... Eso es un punto a favor. Es un juego que me está gustando mucho, como siempre. El sistema de batalla que hay gente que dice es que parece complicado. Eso cuesta un poquito hacerse con el sistema de batalla, pero bueno. Pero espera, antes de que siga. A ver, tú lo jugaste en Wii y dejaste de jugarlo porque los personajes no te gustaban y decías que parecía que tiene una pegatina en la cara. Bien. Ahora sí te está gustando. Es que ahora lo veo en versión mini. Además yo soy súper pro portátil, ¿sabes? Las cosas... Yo para que juegue una consola de subresión... Da igual que sea una puta mierda, como salga en 3DS. Oye, a mí me gusta, ¿no? Es eso el concepto. No, 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 de eso nada. A mí, para que yo juegue en una consola de sobremesa, el juego me tiene que gustar la leche. Porque si no, no juego. O sea, se tiene que llamar Final Fantasy. Perdona, o sea, yo de la pasada generación, ¿cuál te digo que es el mejor juego? ¿De la pasada? Yo qué sé. Sí, la pasada. También me gustó mucho... Ay, ¿cómo se llama? Eternal Sonata. Es que Final Fantasy era un puñetero pasillo. Pero Eternal Sonata me mola mucho y tal. Entonces, me tiene que gustar mucho el juego para que yo diga, vale, lo juego en sobremesa. Es que si no, a mí me gustan las portátiles. Lo siento mucho. Yo soy de portátil. Me gusta la comodidad de coger y llevar la consola donde me dé la gana y no tener que estar ahí sentada y con la tele puesta. Ya me da pereza. No, es mejor estar en el sofá, ¿no? O en la cama o donde me dé la gana. Tía, te enchufas la tele en un sitio cómodo y ya está de toda la vida. No, no, tío, que no, que yo me entiendo. A mí no me va. Que me tiene que gustar mucho el juego. Y claro, el problema es que ves Xenoblade en una tele grande y es que todo es más grande. Y es como... Es que se ven mucho las cosas. Pues por eso me tienes que dar la razón de que al verse en 3D o en New 3D, es una pantalla tan chiquitita... Bueno, 3D se no pobrecita, ok, no sé yo. Cuando grabo, porque claro, yo voy mirando las dos pantallas. Voy mirando la consola y voy mirando la cámara. Lo que veis vosotros en la cámara se ve con colores más fuertes de lo que se ve en la consola, de verdad. Porque hay veces que yo estoy mirando una escena y es que realmente se les ve muy paliduchos. Y en la cámara, como no es una cámara HD, y menos mal, porque si no se vería todo rayas, se ven colores más fuertes. Entonces lo que os vais a encontrar en la vida real es un color más claro, un color más apagado. Y el problema está ahí, que le tenían que haber dado más intensidad a los colores para hacerlo todo un poquito más llamativo. Un poco más que destaque, un poco más. No lo han hecho así, pues bueno. Pero lo que es el juego, pues como siempre, la banda es una pasada. La historia, pues bueno, no tiene la carga emocional que tienen en otros juegos. Porque la verdad, pasan cosas malas, pero te quedas como diciendo, me la pela, me da igual. No es eso de decir, voy a ponerme a llorar. No, pasan cosas malas y es como, pues vale. No es como los Odyssey, ¿sabes? Que te pones a llorar ahí como diciendo, ay, qué triste. No. Entonces, bueno, tiene ese fallito, pero ese fallito ya lo tenía en Wii. O sea, que yo también cuando lo jugué en su día dije, joder, tío, es que... Pero bueno, es un juego que está muy bien, tiene una mucha historia y todo eso. Entonces, si os mola, darle una oportunidad. El sistema de batalla puede ser un poquito complicado al principio, pero es cuestión de darle un poquito de horas. Es un juego complicado, o sea, yo la verdad, no recordaba que lo fuera tanto y me están dando una de hostias que me estoy quedando flipada. O sea, no será que te ha vuelto más manca todavía. Sí, yo lo digo cada año que pasa, soy peor. Pero bueno, que la verdad es complicado, ¿eh? Entonces hay que ir subiendo de nivel, hay que trabajar con las gemas, hacer buenas gemas, mirar un poquito las armaduras y todo eso. Pero bueno, son cositas que hay que trabajarlas un poquito porque es un RPG, un juego de RPG, que hay que dedicarle tiempo y mucho cariño y amor. Y ya está. ¿Alguna cosa más, Super? ¿Sobre el Xenoblade? ¿No? ¿Sobre algo? ¿Ya has terminado todo? Sí. Volviendo al Nintendo Direct, que es por lo que hemos empezado, para finalizar. Decir que, en general, ha sido una pequeña decepción para lo que nos queda de 3DS. Seguimos sin saber qué habrá más allá de mayo, porque no han dicho nada. Esperemos que los bombazos se lo estén guardando para el E3, que es en junio. Y que, de una vez, anuncien un Metroid. ¡Qué chonda! Haber terminado un segundo Nintendo Direct de 2015 y seguimos sin saber nada de un Metroid, tía, toca muchos huevos. Dicho esto, espero que el siguiente Nintendo Direct sea bastante mejor y no sea tanto DLC. Porque tela, ¿eh? Páltanos, todo se reduce en una cosa muy sencilla. 3DS, bueno, todo el Wii U ya ni la mencionó. 3DS es peor portátil que Nintendo DS. Todo se traduce en eso. Ya está. No hay nada más. Hombre, ¿peor portátil por qué? ¿Por el catálogo? Bien, obviamente. Ah, pero como portátil está mucho mejor. ¡Obviamente! Entonces, no es peor portátil que 3DS. Tiene un catálogo más flojo que DS, pero 3DS está mucho mejor. Es peor. A mí, ¿qué más me da que sea más pepino que Nintendo DS? Si el contenido es mucho peor que el de Nintendo DS. Ya está, es que entonces tienes que hablar del catálogo, no de la consola. Es faltanos. El catálogo de 3DS es más mierda que el catálogo de Nintendo DS. Ahí sí. Y aún así está bastante bien. Tú es que has jugado muy poco al Nintendo DS, ¿eh? Si no, no dirías eso. Yo es que he jugado mucho al Nintendo DS. ¿En serio que el catálogo de 3DS no está bien? Está, está bien. Y hay juegos muy buenos, pero tío, no está a la altura. No está a la altura. Yo no estoy diciendo que está a la altura. Estoy diciendo que aún así, aún no estando a la altura, está muy bien el catálogo de 3DS. ¿Estás parado con el de Vita? Sí, con el de Wii U. No, hostia, es que el de Wii U ya es muerte y destrucción. No, pero 3DS tiene un muy buen catálogo. Le faltan un millón de cosas, pero el catálogo está muy bien. Pero terminará la vida de la consola y nos quedaremos con ganas de ver un montón de cosas. Pero un montón de cosas y un montón de géneros. Porque ya no estoy hablando de un Metroid, estoy hablando de géneros. Tía, da igual. Te han cambiado géneros por los free to play. Qué bien, ¿eh? Y espérate que salgan los móviles, que te vas a cagar. A mí me da igual el móvil. Cuando empiecen a sacar esta gente todos los juegos para móvil y a ver qué llega a la consola. Pues ya está, jugamos a las antiguas. Perfecto, espalpino. Será el momento de hacernos retro. Y ya está, no pasa nada. En algún momento tiene que llegar esto. Si Sony coge y para el futuro solo decide trabajar con la nube, pues mucha gente va a decir que le den por ahí a Sony. ¿Sabes? Pues bueno, son cosas de esas. Nos tiraremos de las consolas de otras generaciones. Genial, que sale mucho más barato. Porque ya lo tenemos, ¿eh? Pues nada, ¿algo más que decir? Pues a la fregar, espaltanos. Nos vemos, ya sabéis, por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Espaltim. Y como siempre, por los foros de espaltresds.com. Bye, bye. Chao.